Queridos aprendices, en este momento les voy a explicar la actividad número 2 de la carpeta llamada Actividad 1, Curso English.Works Beginner. Una vez hayamos descargado toda la información comprendida en la guía número 1, el material, el material de soporte, y una vez también hayamos completado la actividad número 1, Identities, vamos a continuar con la actividad llamada Interactive Activity, My School Back. ¿Cómo debemos hacerlo? Damos clic en el aviso, esperamos que cargue. Leemos instrucciones, y le damos Next. Entonces, como escuchamos, debemos mirar el ícono que está con cierta luz, y escoge la opción que mejor describa el dibujo. Entonces, vamos a dar clic allí, Start. Miramos que hay un ícono que tiene cierta luz, entonces lo seleccionamos. Escuchamos. ¿Qué debemos hacer aquí entonces? Choose the sentence that best describes the picture. ¿Cuál de estas cuatro opciones describe mejor este objeto? Entonces, si tienen dudas en el vocabulario, ustedes deben ir al diccionario que yo recomendé anteriormente. Este. Y ahí buscar la información. Vamos a seleccionar el A, entonces seleccionamos entre las letras que nos ofrecen. Y vamos a ver si ese es el correcto. Si no es el correcto, aparece rojo. Si es el correcto, verde. Miramos. Está ahí. Listo. Listo. Por supuesto, estaba mal. Entonces, vamos a escoger otro ejercicio. Miren. They are in an English class. Choose the sentence that best describes the picture. Entonces, miramos bien el dibujo que contiene. Leemos cada opción. En este caso, vamos a leerlas. Hay tres flores en el salón. No las hay. Hay un computador en el salón. No lo hay. Hay seis puestos en el salón. Sí los hay. Y hay una lavadora en el salón. No la hay. ¿Cuál sería? Sí. Listo. Y así continuamos el resto del ejercicio. Espero les haya servido este mini video tutorial para desarrollar esta actividad y profundizar en su vocabulario. craft y el pul de la hilera en el salón. Gracias.